¡Aplausos! Tú puedes joder como lo hice yo Prepárate y coge más ¡Aaah! ¡Coge más! ¡Aaah! ¡Coge más! ¡Aaah! ¡No lo puedes evitar! ¡No lo puedes evitar! ¡No lo puedes evitar! ¡Aaah! Pábrate No sirve de nada Callar y ceder Víbrate Mírate al espejo El que tú quieres ser Nadie te parará Sólo deja Que tu niño salga Al exterior Nadie te seguirá Sólo tú puedes correr Como lo dije yo Prepárate y coge más ¡Aaah! 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 ¡Coge más! ¡Aaah! 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 ¡Coge más! ¡Aaah! ¡No lo puedes evitar! ¡No lo puedes evitar! ¡Coge más! ¡Aaah! 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 Ah, 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 ah Porque más, ah, ah Tú lo puedes evitar Te lo lloro del destino Porque más, ah, ah, ah Aplausos 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 Aplausos